Hola bellasas, bienvenidas a este su canal. A hoy les tengo un haul de iMats en Los Ángeles. Si les gustaría ver que compré en iMats Los Ángeles, por favor quédense en este su canal. Y para aquellos que me estén viendo por primera vez en este canal, no olviden oprimir ese botoncito rojo para que estén suscritos en este su canal. Y a hoy fue el iMats en Los Ángeles, el viernes, el sábado y el domingo. Y yo solo compré un boleto para ir el domingo y les voy a enseñar lo que compré. El primer lugar que paré fue en Dose of Colors. Y en Dose of Colors cuando llegué ahí, como solo fui en domingo, ya habían vendido muchos de los labiales que quería. Y ustedes saben que ellos venden labiales líquidos muy buenos. Y quería comprar más, pero ya estaban agotados todos y solo conseguí dos labiales de Dose of Colors en iMats. Y conseguí los labiales que conseguí. Uno es en el color Merlot y es este color. Está muy bonito. Y les voy a hacer la muestra de este color de Merlot. Y este es el color. Como ven está muy, muy bonito. Y es un color como, tiene como tonos rojos y también al mismo tiempo como colores, color vino. Y básicamente quiere decir sí, color vino, porque Merlot es un vino. Y el siguiente color que compré es Bear With Me. Y es este color. Que está muy bonito también. Esa es la muestra de Bear With Me. Que también está muy bonito. Y solo compré estos dos, como les dije. Y los compré por $15 cada labial. Y yo sé que si compro estos labiales por internet, los voy a conseguir por más. No sé si están a $18 o $20. Pero en iMats los estaban vendiendo a $15. Y ya no tenía que pagar impuestos. Solo $15 y ya era todo. Y la siguiente cosa que compré fue en Flutter Lashes. Pasé a Flutter Lashes y compré cuatro pares de pestañas de Flutter Lashes. Que fueron estas. Y las primeras que compré fueron estas Flutter Lashes and Provocative. Y estas normalmente las venden a $10. Y en iMats estaban por el precio de $6. Que son estas. Y me gustan mucho porque se ven medio dramáticas. Pero al mismo tiempo se ven muy clásicas. Y están muy bonitas. Estas es como se ven. Y estas ya las he usado en tutoriales. Ya me han visto a mí y creo que mi hija también usó estas. Están muy bonitas estas. Y me gustan mucho como se ven cuando uno se maquilla. Como que resalta más en las fotos y eso. Y por eso me gustaron. Y otras pestañas que me moría por probar. Eran las pestañas de Flutter Lashes. Las Mink Lashes. Que están exageradamente caras. Yo pienso que si no las hubiera comprado en iMats. No las hubiera comprado en la tienda. Porque no hubiera pagado $40 por estas pestañas. Que están hermosísimas. Pero $40 es demasiado dinero. Solo las compré en iMats por $23. Que también es demasiado dinero por unas pestañas. Pero están hermosas. Miren que pestañas. Y estas pestañas que les estoy enseñando. Son las pestañas Page. Y están muy muy bonitas. Me encantaron estas pestañas. Como ven. Y ya quiero usarlas en este tutorial. Y las siguientes pestañas que compré. Fueron las pestañas Ashley. Y estas pestañas me costaron $18. Y el precio normal es de $30. Y están muy bonitas también. Menos dramáticas que las otras. Pero también están muy bonitas. Y eso fue todo lo que compré en Flutter Lashes. Y van a ver que en mi haul compré demasiadas cosas. No compré tanto, tanto. Pero lo que sí compré mucho fueron pestañas. Eso fue lo que más quería. Y en el siguiente lugar que pasé fue en Lady Moss. Y compré muchas pestañas. Y en Lady Moss compré pestañas de Coco Lashes. Y como no sé si ustedes ven los tutoriales de Lustre Lux. Pero siempre habla de Coco Lashes. Y en Lady Moss tenían unas ofertas de pestañas. Y eran cuatro pestañas de las que tienen nombre. Y esas cuatro pares por $20. Y las que tenían número eran cinco pares por $15. Y compré las dos ofertas. Eso les voy a enseñar que agarré en cada oferta. Y lo primero que compré en Lady Moss. Fue este sostenedor de pestañas. Que está muy muy bonito. Y este es para poner las pestañas. Y como ven tiene tres lugares para poner las pestañas. Eso así se ve. Y me gustó mucho porque se me hace que se va a ver muy muy bonito. Tener tus pestañas así. Ponerlas en tu tocador. Algo así. Déjenme enseñarles las pestañas que agarré. Por las cuatro por $20. Para las pestañas que agarré cuatro por $20. Agarré las pestañas Ariel. Estas son las Ariel. Y también compré unas en Foxy. Estas son las Foxy. Y compré dos pares de pestañas en Goddess. Que son. Se ven así las Goddess. Están muy 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 bonitas estas. Y pensé que estas iban a ver muy bonitas. Son algo parecidos a las Provocative de Flutter Lashes. Digamos que salieron a $5 cada una. Pero si comprabas una solamente. Te la daban como a $8 o $9 me parece. Que escuché. Por eso compré las cuatro. Y en la siguiente oferta agarré cinco pares. Por $15. Y esto fue lo que compré. Compré. Estas son las número 101. Y estas son más como unas Demi Whispies. Y compré en 202. Están muy bonitas también. Y compré unas en 201. Estas son las 201. Y compré dos pares en la 501. Que son así. So de estas compré dos pares. Porque me gustaron mucho. Y estas son más como. No están tan dramáticas. Y se pueden usar con más looks. So por eso compré dos de estas. Y eso fue todo lo que compré en Lady Moss. En el siguiente lugar que compré algo. Fue en Girl Active. Compré dos labiales líquido mates. Que fueron estos. Y el empaquetado está bastante bonito. El primer color que compré. Fue el del color Allure. Que van a ver que está medio parecido. Al otro que compré de este color. Es medio parecido. Y este es en el color Allure. Está muy bonito. Y el siguiente color que agarré. Es en el color Posh. Que es este. Este es el color Posh. Y la muestra. Está muy muy bonito este color. También es un color Nude. Que es este. Y estos labiales de Girl Active. Los compré por $13.80 en iMats. Que es un precio bastante razonable. So eso fue todo lo que compré en Girl Active. Y en el siguiente lugar que compré algo. Fue en NYX. Y compré dos glitters. Que son estos. Uno en el color. Uno en un glitter dorado. Bueno, está cerrado. No lo voy a abrir porque se va a ir a donde quiera. Pero este es el número. Del color que agarré yo. Que se ve así. Ese es el número. Y el siguiente que compré. Es uno como blanco. Pero es como duochrome. Tiene colores como moraditos. Estos destellos así. Pero. Y este es el color que compré. Y estos los compré por $3.00. Que fue un precio bastante bueno. Todo estaba a 40% de descuento. También en este NYX. Y en el último lugar que pasé. Fue a Namys. Y en Namys también estaba todo a 40% de descuento. Y lo que compré en Namys. Fueron tres paletas. Y la primera paleta que compré. No les voy a estar haciendo muestras. Porque esta ya la tengo yo. Es la Chocolate Bar. Como ustedes saben. Esta es. Y les voy a enseñar la mía. Esta es la mía. Y la razón por qué compré esta paleta de Chocolate Bar. Es porque pensé que como ya estoy muy muy cerca de. A mil suscribidores. En a mi YouTube. Se me hizo que sería esta una muy buena paleta para ustedes. Para mi sorteo de mil suscribidores. Les voy a enseñar la mía. Y déjenme enseñarles los colores. Los colores se ven así. Y esta es la paleta que estoy usando ahorita. Entonces si les gustaría ver un tutorial con este look. Háganmelo saber en la cajita de descripción. Pero esta es mi paleta. Y ustedes se van a estar llevando una de estas en mi sorteo. Cuando llegue a mil suscribidores. Ya casi llegamos a mil suscribidores. Y las otras dos paletas que compré. Es la Lorac Pro Palette número 2. Y también la Lorac Pro Palette número 1. Y esta sí les voy a estar haciendo muestras. Porque esta sí es para mí. Y la Lorac Pro Palette número 2. Se ve así. Es una... Está gris. Como ven. Y los colores están muy muy bonitos. Se ven así. Y como vieron ya hice muestras. Porque ya grabé mi video de inglés. O por eso ya se ve que ya lo sé. O no les dije. La paleta de Chocolate Bar normalmente. Si la compras en la tienda. Cuesta $49 dólares. Y en iMats la compré por $29 dólares. Que fue un precio muy muy bueno. Y estas de Lorac Pro. No estoy muy segura cuánto cuesten. Si las compro en la tienda. Pero estas yo las compré por $25 dólares. Que se me hizo un precio bastante bastante bueno. Déjenme hacerles unas muestras. De este color como verdecito. Que está aquí. Y... Ese es el color. Y este. Hice otra muestra con este de aquí. Y estos colores están bastante pigmentados. Bien cremosos. Y les voy a hacer unas muestras de los colores. De los dos colores mates. Ok. Escogí unos claros. Este es uno. Y este es otro de los colores. Y me parecieron que están bastante cremosos. Bien pigmentados. Y como que... Se sienten muy muy suavecitos. Y si me gustaron mucho. No tengo ninguna paleta de Lorac. Por eso es que quise probar productos de Lorac. Y la siguiente paleta es la Lorac Pro. Es la primera que salió. Y se ve así. Y los colores están muy muy bonitos también de esta paleta. Y también les voy a hacer unas muestritas de esta paleta. Voy a hacer la muestra de este. Y miren que cremosos. Apenitas. Solo le toqué un... Apenitas. Y miren que pigmentación. Y otra que les voy a hacer es esta. Y es ese. Y un color mate blanco. Y vamos a ver... Este cafecito mate. Ya no sé dónde ponérmelos porque ya se me llenó la mano. Este que está aquí. Y como les dije estos me costaron a $25. Y también venían con un prebase para las sombras. Que es esta. Este primer. Eso fue todo para mi haul de IMAX. Si les gustó mi video no olviden darme su dedito arriba. Suscribirse a este su canal. Les voy a dejar los detalles de todo lo que compré en IMAX en la cajita de descripción. Nos vemos hasta la próxima.